¡Suscríbete al canal! Con mucho gusto saludarles. Bienvenidos a este programa que es de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de este equipo le estoy saludando. Tenemos 30 minutos para compartir con todos ustedes. No sin antes saludar a nuestros amigos que nos sintonizan a través de XSB Radio Nicolaita. Pues ya iniciamos. Usted sabe que vino el Papa aquí a Morelia. En su visita a México visitó Morelia, la capital del Estado, y el rector participó en un encuentro con sus homólogos. Estuvieron con los rectores de aquí, del Estado. Él se ubicó con el sumo pontífice y le compartió la vida, obra y el legado del fundador del Colegio de San Nicolás, de Don Vasco de Quiroga. Esto es lo que ocurrió. La vida, obra y legado del fundador del Colegio de San Nicolás, Don Vasco de Quiroga, fue compartido por el Papa Francisco con el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Cerna González, en el que quedó de manifiesto la relevancia de quien vino a la Nueva España como oidor de la segunda audiencia y años más tarde se convirtió en el primer obispo de Michoacán, donde su gran acción fue instaurar lo que es el antecedente histórico de la Casa de Hidalgo. Cerna González destacó la personalidad de Jorge Mario Bergoglio y agradeció al cardenal Suárez Inda la invitación para ser testigo de la primer visita de un Papa a Michoacán. La reunión se realizó en uno de los anexos del Templo de Catedral, donde se obsequió al jefe del Estado Vaticano obras dedicadas precisamente a Don Vasco de Quiroga, las cuales son autorías de artistas nicolaitas, dejando en manifiesto el reconocimiento perene hacia el primer obispo michoacano. Cerna González participó junto con rectores y directores de instituciones de educación superior de Michoacán en el encuentro con el sumo pontífice en el marco de la visita que éste realizará a Morelia. En otro tema, el rector Nicolaita Medardo Cerna ratificó su respecto irrestricto al contrato colectivo del trabajo, mismo que se encuentre asignado con el Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Cerna González, ratificó su respecto irrestricto al contrato colectivo de trabajo que la Casa de Hidalgo tiene asignado con el Sindicato Único de Empleados. En la reunión de advenimiento desarrollada en presencia del presidente de la Junta Local, Gil Arturo del Río Ramírez, el rector Nicolaita señaló que se solicitó ante el gobierno federal información sobre el incremento salarial para, a su vez, hacer el ofrecimiento correspondiente al SUEUM. Manifestó que estará atento a las indicaciones del órgano laboral para conocer quiénes por parte del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana integran la comisión revisora para establecer mesas de trabajo y lograr acuerdos conciliatorios. Para diversificar la oferta educativa relativa a la biosfera del Estado de Michoacán, el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano invitó al investigador Javier Madrigal. Él es el biólogo especialista en la línea de investigación forestal con el fin de identificar las especies arbóreas y plantas que circundan en el inmueble para proporcionar a los visitantes del museo un recorrido y admirar y reconocer las diferentes especies ubicadas en el bosque Cuauhtémoc. Ahí, en el bosque, se ubica el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano, donde los invitamos a que asistan. En otras cosas, se encuentra abierta ya la convocatoria para participar en el verano de la investigación científica y tecnológica del Pacífico, mejor conocido como el programa del fin. La Coordinación de la Investigación Científica de la Casa de Hidalgo y el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado, conocido como DELFIN, invita a los estudiantes de licenciatura de todas las áreas del conocimiento a participar en el vigésimo primer verano de la investigación científica y tecnológica del Pacífico, con el objetivo de fomentar la formación de capital intelectual de alto nivel académico, que en el futuro inmediato contribuirán en el desarrollo regional, nacional e internacional. En el programa participan jóvenes con talento y vocación por la ciencia y la tecnología, que con la experiencia personal y académica adquirida, deciden integrarse a programas de posgrado en el país y en el extranjero. Los estudiantes seleccionados se integran a proyectos de investigación de su interés, asesorados por destacados investigadores, durante una estancia de dos meses en centros de investigación del país y del extranjero. Este año se desarrollará del 20 de junio al 5 de agosto, al término del cual los estudiantes participantes expondrán los trabajos realizados durante el Congreso Nacional, que se llevará a cabo del 17 al 20 de agosto. Para mayor información acudir a la coordinación de la investigación científica ubicada en el edificio C2 de Ciudad Universitaria o ingresar a la página www.programadelfin.com.mx Karin Mirelli Valle Estrada realizó movilidad académica en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la sede de Bucaramanga. Ella nos cuenta esta experiencia académica que realizó allá en esta universidad. Estuvo un año en Colombia. Buenos días, mi nombre es Karin Mirelli Valle Estrada, soy alumna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad. El año pasado, específicamente el ciclo escolar 2014-2015, estuve en la Universidad Cooperativa de Colombia, en su sede en Bucaramanga. Cabe destacar que la universidad en la que yo estuve es la universidad privada más grande de toda Colombia. A nosotros decidieron mandarnos por cuestiones administrativas a su sede en Bucaramanga, que si bien no es la más grande, tampoco es la más pequeña de todas sus sedes. Pues yo creo que todo cambio es bueno. Y finalmente, cuando yo me fui hace un año aproximadamente, yo tenía mucho miedo de que la gente fuera diferente o de que nos rechazara, tanto a mí como a mi compañero, que por motivos de trabajo no está presente. Teníamos miedo de que el nivel académico fuera muy, muy diferente, y en efecto lo es, son diferentes las exigencias de nuestro sistema y del sistema que se utiliza en Colombia, en sus universidades. Teníamos miedo, la verdad, de todo, de todo, de todo, desde los costos, las habitaciones, de los mismos compañeros. Sin embargo, tuvimos un buen recibimiento por parte tanto de los colombianos como de los profesores. Pero si sales, vas a conocer diferentes mentalidades, vas a conocer gente que ha estado por todo el mundo, como los profesores que a mí me daban clases. Te vas a dar cuenta que incluso, al menos en mi carrera, muchas teorías del derecho, muchos doctrinarios que nosotros tenemos como si fueran verdad absoluta, ahí ya los tienen rebasados. Sin embargo, nosotros los tomamos como si fuera el pilar de nuestra carrera. Te das cuenta y eso es realmente valioso para la formación de un profesional, ya no digamos de un estudiante, sino de un profesional, porque tu finalidad no es ser estudiante toda la vida, sino salir y enseñar a otros. Esta educación es nuestro futuro. Ven e infórmate sobre lo que deseas estudiar en la Exporienta 2016, este 25, 26 y 27 de febrero. Opciones educativas que experimentarás a través de talleres, conferencias y módulos, tanto de la Universidad Michoacana como de instituciones civilizadas. Ven y conoce nuestra oferta educativa. www.exporienta.unich.mx ¡Esperamos! Momento de una pausa, es muy breve. Regresamos a Los Nicolaitas. Momento de la entrevista y nos acompaña José de Jesús Padilla Gómez. Él es el director de la Facultad de Ingeniería Mecánica, quien nos habla sobre el campo de acción de los egresados, la calidad académica de sus programas que oferta, las prácticas que realizan los jóvenes en los laboratorios y el alto nivel que deja en claro los egresados de la misma. Así es, Yarer, y ya nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y hoy tenemos un tema muy interesante, porque tenemos como invitado al ingeniero José de Jesús Padilla Gómez, quien es el director de la Facultad de Ingeniería Mecánica, porque vamos a hablar acerca del perfil con el que egresan los estudiantes y cuál es el campo de acción, y además, qué es lo que estudian los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ingeniería Mecánica. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Para nosotros es muy importante dar a conocer esta información al público en general y pues quiero agradecerte esta invitación que nos has hecho. Ingeniero, vamos a entrar ya en lo que es el tema, porque además, en lo personal me resulta muy interesante y es dar a conocer lo que se estudia en la Facultad de Ingeniería Mecánica. ¿Cuáles son las líneas por las que se van los estudiantes que quieren, de alguna manera, realizarse profesionalmente en esta área? Te comentaba, Fernando, que para nosotros es muy importante dar a conocer esta información en estos días próximos a la convocatoria de la universidad a los nuevos aspirantes por la siguiente razón. El nombre de nuestra facultad por sí solo ha generado una gran confusión en el público. Muy poca gente sabe que en nuestra facultad se estudia una gama muy amplia de áreas como es el área de diseño y manufactura, área de administración, área de generación de energías limpias, que se debe justamente a eso, así como áreas de proceso de manufactura y automatización, que propiamente se denomina como mecatrónica y que es una automatización de sistemas. Por ejemplo, tenemos otra área que es administración y que es ingeniería de proyectos en donde podemos generar emprendedores, es algo muy importante. Entonces, no es propiamente reparar autos, porque la reparación de autos se refiere a mecánica automotriz y aunque en nuestra institución sí damos bases sólidas para el diseño en ingeniería mecánica, que es una de sus áreas, no es la esencia. Tenemos un área de mantenimiento industrial que es lo que pudiera parecer mecánica automotriz, pero no es ese el caso, Fernando. Y quien nos está hablando de áreas muy específicas y además muy especializadas y que obviamente están muy en boga, pero en este caso, ¿cuál es el perfil que deben de tener los estudiantes que están interesados en ingresar a la Facultad de Ingeniería Mecánica? Bueno, el perfil, como es conocido, debe ser del área de ingeniería, debe estar en áreas de ingeniería y arquitectura. ¿Qué deben saber? Pues les deben gustar las matemáticas, las ciencias exactas, eso sí, porque es un área, digamos, teórico-práctico, sí es necesario que nos guste la física, por ejemplo, pero también que tengamos curiosidad por el desarrollo, por la invención y también, en particular en estos tiempos, por emprender empresas, ya que nuestra institución se ha caracterizado por fusionar el conocimiento técnico, que puede tener un perfil científico, pero también el conocimiento aplicado, que es el desarrollo de tecnologías, específicamente, por ejemplo, el desarrollo de máquinas, no solamente reparación, sino diseño, desarrollo, construcción. Y otra área correspondería al mantenimiento, así que esas son las áreas que necesitamos que conozcan. Por ejemplo, un robot, en realidad, es una máquina automatizada y propiamente es el área de mecatrónica, que es un sector muy importante. Gino, estamos hablando de una facultad, obviamente, ya con una gran tradición educativa y, por supuesto, también de una infraestructura que ha crecido a lo largo de estos años. ¿Con qué se cuenta, en este caso, por parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica para llevar a cabo toda esta gama de especializaciones de las cuales usted nos está hablando? Acabamos de festejar el 50 aniversario de la facultad, es decir, tenemos 50 años de fundada. Nuestra facultad ocupa el sexto lugar a nivel nacional en calidad. Es una facultad acreditada, tenemos la licenciatura, la maestría y el doctorado. Es decir, cuerpos académicos totalmente consolidados. Y, en general, la universidad, en el caso particular, nuestra facultad, el hecho de estar acreditados nos permite que nuestros egresados estén al nivel, no solamente nacional, sino mundial en calidad de conocimiento. Pero, ¿qué queremos hacer ahora? Queremos que nuestra facultad, o más bien los egresados de nuestra facultad, incidan en el mercado laboral, incidan en las empresas, incidan en los proyectos de inversión. Cada vez tenemos menos empleos y entonces necesitamos más emprendedores, más creadores de empresas pequeñas, no solamente para autoemplearse, sino para generar uno, dos o tres empleos más por egresado. Obviamente, todo esto lo estamos haciendo con una campaña de preparación específica en proyectos que relacionen la tecnología, la ciencia, con la aplicación práctica de esos conocimientos. Ingeniero, finalmente, ¿cuáles son las expectativas para este ciclo escolar de la facultad? No solamente en cuanto a infraestructura, sino a planes de estudio. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué esperan los alumnos que deseen ingresar a esta institución, Nicolaita? Recientemente nos hicimos la meta o nos propusimos a crear emprendedores. Emprendedores, pero no hablamos específicamente de emprendedores para empresas administrativas solamente. Sabemos que nuestra carrera no es un área de administración. Sin embargo, queremos vincularnos con las empresas para que ellos específicamente nos digan cuáles son sus necesidades y nosotros adecuar los planes porque tenemos la capacidad de hacer ajustes pequeños a nuestro programa sin mayor problema y adecuar esas necesidades específicas que las empresas tengan para que de esa manera los alumnos salgan específicamente preparados a resolver un problema. Tenemos como meta este año crear por lo menos 10 proyectos y por lo menos meter 5 o 6 patentes o trámites de patente como una muestra de que tenemos un gran interés con vincularnos con la sociedad. Y entonces, bueno, para eso ya ahorita tenemos la promesa de la construcción de un tercer piso en nuestro edificio, nos van a construir 4 laboratorios más. Es decir, la universidad a través de nuestras autoridades no dejan en todo momento de trabajar para que la facultad cuente con todo lo necesario para seguir manteniendo esta calidad y mejorar, obviamente, y sobre todo atender al sector social que es al que nos debemos. Giro, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí a los Nicolaitas. Información muy interesante que despeja. Yo creo que hay muchas dudas que de repente tienen los alumnos y que están casi a punto de decidir qué es lo que van a estudiar para que estén al tanto de la convocatoria de la Universidad Michoacana y que conozcan la oportunidad que ofrece y hacia dónde van los estudios que se generan en nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Fernando, y pues les agradecemos a ti y a todo tu equipo por esta gran ayuda que creo que necesitamos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con más información aquí en los Nicolaitas. Lo invitamos al ballet de Hungría. Después de esta pausa le tenemos los detalles. Esta educación es nuestro futuro. Ven e informate sobre lo que deseas estudiar en la Exporienta 2016, este 25, 26 y 27 de febrero. Opciones educativas que experimentarás a través de talleres, conferencias y módulos tanto de la Universidad Michoacana como de instituciones civiles. Ven y conoce nuestra oferta educativa. www.exporienta.unix.mx Esperamos. Muchísimas gracias. Ballet de Hungría. Las princesas bailarinas. Coincidence. El cuento mágico de los hermanos Grimm. Los esperamos. Teatro Morelos, 20 horas. Jueves 3 de marzo. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Secretaría de Difusión Cultural. Entrada libre. Jueves 3 de marzo. Dos egresados de la Facultad de Mecánica se encuentran trabajando en un proyecto sobre elevadores residenciales para personas de la tercera edad y para discapacitados. Mi nombre es José Alejandro Chávez Cortés. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y junto con mi compañero nos dedicamos a la empresa Sistmet que se dedica a la creación de elevadores residenciales para adultos de la tercera edad y para personas discapacitadas. La Facultad de Ingeniería Mecánica nos dio todas las herramientas junto con el diseño, la automatización, la electrónica y algunas otras características que necesitamos para el desarrollo de estos elevadores. En mi parte me dedico a la parte del diseño en nuestra empresa que se dedica a ver el espacio disponible en las casas habitación así como las instalaciones con las que cuenta para poder desarrollar el mejor diseño para su confort. Mi nombre es Juan Pablo Aguadayala soy egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica como ya lo dijo mi compañero nos dedicamos a la realización de elevadores residenciales mi colaboración en la empresa es la manufactura y la automatización en la Facultad de Ingeniería Mecánica nos da las herramientas necesarias para llevar a cabo nuestros diseños mecánicos llevarlos a la realidad con la electrónica y la automatización los podemos llevar a un nivel más de confort porque funcionan de manera autónoma no tienen que estarlos controlando ellos mismos en la facultad nos dan todo ese tipo de cosas de herramientas no solo de diseño mecánico también de administración para lo cual es muy necesario para emprender un negocio si no se tiene administración es muy difícil que se lleve a flote un negocio es una de las partes más importantes además de la ingeniería también está abierta la convocatoria para participar en la siguiente edición del Tianguis de la Ciencia esto se va a realizar el próximo mes de abril estos son los requisitos con la finalidad de renovar y hacer atractiva la ciencia entre la sociedad michoacana mediante la difusión del quehacer científico la coordinación de la investigación científica de la Universidad Michoacana a través del Departamento de Comunicación de la Ciencia invita a la comunidad universitaria y demás instituciones educativas a participar en la vigésima sexta edición del Tianguis de la Ciencia al respecto Raúl Cárdenas Navarro coordinador de la investigación científica Nicolaita informó que el evento se llevará a cabo los días 22 y 23 de abril en las instalaciones de Ciudad Universitaria por lo que el periodo de recepción de propuestas ya se encuentra abierto y estará disponible hasta el viernes 4 de marzo para actividades de contenido exclusivamente científico que sean originales creativas interactivas y que provoquen un impacto positivo entre los asistentes el evento dijo tiene como propósito que los asistentes principalmente niños y jóvenes en etapa escolar logren obtener un aprendizaje a través de una participación activa en talleres experimentos visitas a laboratorios y exposiciones interactivas además de actividades culturales los interesados podrán registrarse en línea utilizando el formato disponible en la página de internet www.sic.umich.mx diagonal cciencia donde se publicará el listado de actividades aprobadas el viernes 11 de marzo para mayor información pueden acudir a la coordinación de la investigación científica ubicada en el edificio C2 de Ciudad Universitaria o comunicarse a los teléfonos 316-7436 y 322-3500 extensión 4119 o bien en el correo electrónico tianguisdelaciencia arroba gmail.com La Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas se encuentra trabajando en dar a conocer la importancia sobre los síntomas y vías de transmisión del psico usted conoce este mosquito que tiene ya estragos importantes a nivel mundial bueno pues es el aumento que tiene ya el estado de Michoacán prevenciones La directora de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas doctor Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana Silvia Hernández Capi subrayó la importancia de que padres de familia jóvenes y sociedad en general se informen sobre los síntomas y vías de transmisión ante el aumento en los casos de zika que se han detectado en Michoacán y es que la infección por este virus es causada por la picadura del mosquito infectado mismo que es causante de la transmisión del dengue y chingungunya cuyos síntomas más comunes son fiebre y erupción en la piel o sarpullido acompañados de conjuntivitis dolor muscular de articulaciones y malestar general que comienza entre 2 y 7 días después de la picadura del mosquito infectado por lo que informó que la dependencia educativa a su cargo distribuirá carteles informativos en todos los espacios nicolaitas de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Salud con el propósito de que la comunidad nicolaita esté bien informada sobre las causas y efectos de este tipo de virus amigos antes de poner punto final queremos invitarlos el próximo 3 de marzo a que nos acompañen al ballet de Hungría viene el ballet de Hungría con los mejores bailarines de Europa de Irlanda a presentarse a Morelia a invitación de la Universidad Michoacana a través de la Secretaría de Difusión Cultural el ballet de Hungría con el espectáculo de las princesas bailarinas no se puede perder este espectáculo que es familiar que es para todos ustedes está preparado especialmente para esta fecha para el próximo 3 de marzo Teatro Morelos 20 horas la entrada es libre llegando puntualmente ahí lo esperamos coincidance ballet de Hungría bueno yo me despido a nombre de todo este equipo muchas gracias la próxima semana tenemos más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas soy Ariri Sánchez hasta pronto Música 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 Gracias por ver el video.